El campo de cereales, sólo una superficie en la que se producen alimentos o una tierra llena de secretos. ¿Por qué a algunos de los habitantes de los campos de cereales se los considera plagas y a otros aliados de los campesinos? El campo de cereales, una jungla para el verano. En invierno, los campos de cereales tienen un aspecto extraño, como de paisaje extraterrestre. En torno a un tercio de la superficie de Alemania se destina al cultivo de cereales. Por tanto, después de los bosques, los campos de cereales ocupan la mayor superficie de naturaleza del país. ¿Pero cuánta naturaleza puede albergar semejante desierto? La liebre procede originariamente de las estepas forestales de Eurasia, pero en un campo pelado se siente como en casa. Ahora que se acerca la primavera es la época de apareamiento. A una velocidad de 70 kilómetros por hora, los machos se persiguen para intentar conquistar una hembra. A una profundidad aproximada de un metro por debajo de la tierra, se desplazó la y se desplazó la tierra. La tierra de nadie a la espera de ser conquistada. Los días se vuelven más largos y los endrinos del lindero se engalanan con un velo blanco igual que el viejo cerezo al otro lado del campo. Muy cerca de allí, el hámster hembra está ocupado retirando el tapón de tierra compacta con el que cerró la madriguera desde dentro el pasado otoño. Casi se le han agotado las provisiones del invierno. Tiene que salir a la superficie. Pero poca comida va a encontrar el hámster hembra entre los terrones del campo pelado. La cosa se pone difícil. Cuando el cerezo está en plena floración, las colas de caballo empiezan a brotar del suelo. En el ápice de su vástago en forma de estróbilo se forman esporas que se acaba llevando el viento. Después de esta expedición tan poco fructífera a la superficie, el hámster hembra vuelve a su fortaleza. Le espera una época complicada. ¡Suscríbete al canal! En unas pocas horas, el hábitat del hámster hembra cambia de aspecto. Durante la siembra se depositan 300 semillas de cereales por metro cuadrado de suelo. Solo 14 días después, todo un ejército de brotes empieza a elevarse hacia el cielo. En cuestión de días, la tierra pelada se convierte en un campo verde. Todas las variedades de cereal pertenecen a la familia de las gramíneas. Por tanto, un campo de cereales es un prado, una especie de estepa creada por el hombre. El viejo cerezo se encuentra rodeado por un mar de plantones entre los que cada vez deambulan más animales. Ahora, al hámster hembra le merece la pena abandonar la protección de su madriguera. Mientras esta pareja de codornices está ocupada con su baño de arena, el hambriento hámster hembra ve su oportunidad. Estas bombas calóricas le vienen de perlas, ya que entre el apareamiento y la posterior cría le espera un periodo agotador. Al igual que ocurre con las liebres, para los faisanes ahora todo gira en torno a la búsqueda de una pareja. El cuerpo cavernoso rojo de la cara y su enérgico aleteo hacen maravillas. Un hámster macho merodea por el campo y percibe el olor de la hembra abajo en su madriguera. En realidad, los hámsteres son solitarios y se muestran agresivos entre ellos. Pero se produce una toma de contacto pacífica y los dos encajan a la primera. Los hámsteres se aparean varias decenas de veces. De esa forma se aseguran tener descendencia. Agotados, los dos se quedan dormidos. Los hámsteres solo hacen vida en pareja unos pocos días al año. En pocas semanas, el campo ha pasado de tener unos brotes minúsculos a toda una cosecha. Junto con los cereales aparecen parásitos, como el pulgón del trigo. Es uno de los mayores enemigos de los agricultores, ya que puede propagarse muy rápidamente e infestar campos enteros. Pero los campesinos tienen un aliado en su lucha contra el ejército de los homopteros. Una sola mariquita puede devorar hasta 40.000 pulgones a lo largo de su vida. Allá donde los insectos benéficos como ella se reproduzcan sin problema, no harán falta pesticidas. Ya los antiguos germanos veneraban a la servicial mariquita. En su día llamaban a este insecto pajarillo de Freya, en honor a la diosa mayor germánica. Más que un pajarillo, el aguilucho cenizo es un ave rapaz. En un sendero, un aguilucho cenizo macho intenta llamar la atención de una hembra. Finalmente se gana a su amada en el aire agasajándola con un ratón de campo que le entrega haciendo una maniobra muy artística. En Alemania ya casi no quedan grandes praderas que no se sieguen hasta el verano. Por ese motivo los aguiluchos cenizos optan por incubar entre los cereales. Y cuanto más grande sea el campo, mejor. Aquí los depredadores lo tendrán difícil para encontrar el nido. El paisaje en torno al viejo cerezo ya luce su atuendo veraniego. Hasta donde alcanza la vista, todos son campos de cereales en distintos puntos de maduración. Donde no se utilizan herbicidas, los campos no son de un tono verde liso, sino que presentan multitud de flores de colores. Todas se han adaptado a la vida en un mar de gramíneas creado por el hombre. La flor campestre más famosa es la amapola común. Una flor de la que hay mucho que contar. Cuando estas plantas florecen con su rojo intenso en el lindero, permiten la presencia de una criatura capaz de estropear las amapolas. El visitante es un insecto muy raro, la abeja de la amapola. Se posen determinadas amapolas para arrancarles trozos del tamaño de una uña. De vuelta en su refugio, desenrolla la bolita de pétalos e incorpora el material al revestimiento de la pared. Y así crea su cuna de terciopelo rojo. Pero hay más animales interesados en las amapolas. Para el hámster común, estas flores rojas son todo un manjar. El hámster hembra degusta las primeras in situ. Pero las demás amapolas se las guarda en los abazones. Son una especie de bolsas con las que cuentan los hámsteres a ambos lados de la boca para la búsqueda de alimento entre las cañas. Dado que este roedor no tiene muy buena vista, se guía para ello de su olfato. La abeja de la amapola se enfrenta a una ardua tarea. La piedra que ha caído en su nido pesa el triple que ella. Pero tiene que quitarla para poder traer polen con el que alimentar a las larvas. Para terminar, la abeja retira la pared de amapola reseca y la utiliza para taponar el túnel de tierra. Ya solo le queda cerrar la entrada. Protegida y con provisiones, su descendencia crecerá sin problemas. La abeja de la amapola ya no puede hacer nada más por sus crías. El colorido trigo de vaca, y en concreto sus semillas, hacen las delicias de la codorniz común. Ambos son una rareza como tantas otras especies de este campo de cereales tan singular. Las crías de hámster están muy espabiladas. Aunque solo tienen un día, ya le dan mucho trabajo a su madre. Una y otra vez tiene que salir en busca de los pequeños fugitivos y acondicionar el nido aislante. En un cardo cundidor, entre el centeno, se dan cita a unos habitantes muy especiales del campo. La conocida como mosca de la fruta necesita a esta planta espinosa, ya que solo en ella vive y se reproduce. Estas bonitas moscas, con sus motivos en zig-zag en las alas, hacen una danza del cortejo ante las hembras e intentan intimidar a otros machos mediante gestos de amenaza. A veces se producen auténticos combates. Pero en el cardo también viven pequeñas arañas que tienen debilidad por las moscas. Cazador y cazado se enfrentan cara a cara. Pero al contrario de lo que cabría pensar, la mosca de la fruta no huye despavorida. Aquí es cuando surten efecto los motivos en zig-zag de sus alas. La araña los confunde con las patas de un rival superior. Ve a la valiente mosca como una araña más grande y emprende la retirada. A las crías de hámster que tienen cuatro días ya les ha salido una fina capa de pelo colorido. Y aunque aún están ciegas, les interesa todo lo que trae su madre. Hace milenios, el ser humano ya ha cultivado el ser humano. El ser humano utilizaba las distintas variedades de cereal a partir de gramíneas espontáneas. Una característica importante de estas gramíneas para consumo es que las semillas maduras no se desprenden solas de la espiga. Para el gorrión molinero ello supone más trabajo. Pero los campesinos simplemente las recogen durante la cosecha. La historia cambia con las plantas silvestres como la amapola. Su flor tiene una vida muy corta. Pocos días después de florecer, pierde su atractivo. Cuando los folículos maduran y se secan, se abren por el borde superior como si fueran pequeños pimenteros. Los tallos de las flores, antes flexibles, ahora se han vuelto duros y nervudos. Con cada golpe de viento, cientos de semillas de amapola caen sobre el terreno como si se agitara un pimentero. Ruedan hasta todos los resquicios y allí esperan a que se den unas buenas condiciones para germinar al año siguiente. Así, la abundancia de flores de un campo de cereales depende en primer lugar de la variedad de semillas que hayan pasado el invierno en el suelo. Algunas llegan desde muy lejos, como las semillas de diente de león en forma de paracaídas. Las hormigas cosechadoras se alimentan de semillas de plantas que arrastran hasta su hormiguero en unos ascensos y descensos agotadores. Una gran parte de las semillas desaparece entre las despensas de las hormigas. Son provisiones para las vacas flacas. Montones de semillas de aciano, de amapola y de diente de león. Este es uno de los motivos por los que la mayoría de las flores campestres producen esas enormes cantidades de semillas. Aunque los primeros campos de cereales alrededor del viejo cerezo ya están maduros, la despensa del hamster hembra está casi vacía. Tiene que buscar otra fuente de alimento. En este mar de espigas hay mucho más que granos de cereal. De nada le va a servir al saltamonte su camuflaje verde. Los campos de alrededor de la madriguera de los hámsteres están llenos de espigas doradas. La cebada con sus largas aristas. El centeno que procede de una antigua mala hierba del campo. El trigo, tan derecho. La variedad de cereal más antigua. Y la avena con sus frutos acampanados. Desde hace milenios son la base de la supervivencia del ser humano. Bajo el sol del verano no sólo maduran los cereales, sino que las plantas y la tierra pierden toda su humedad. El campo se convierte en una calurosa sabana. Antiguamente los campesinos que trabajaban bajo el sol abrasador creían que las codornices querían burlarse de ellos y aseguraban que al cantar les decían ¡Agáchate! ¡Agáchate! Sin embargo el escribano Cerillo canturrea ¡Sí, sí, sí! ¡Te quiero a ti! Para todo el campo. En los alrededores del viejo cerezo también hay setos y plantas leñosas. Ahí es donde los coloridos paseriformes crían a sus pollueros. De repente la orquesta del campo se queda muda. Las flores de los murajes se cierran anunciando lluvia. El espíritu de los cereales está pasando por el campo. Decían antiguamente cuando el viento soplaba sobre la cosecha. Para los seres más pequeños de esta jungla de Gramíneas comienza una auténtica lucha contra los elementos. El espíritu de los Burritos La lluvia torrencial ha ahuyentado a la madre codorniz de su nido. Desprotegida, su segunda anidada queda a merced de la humedad y el frío. ¿Y qué ha sido de los pequeños hámsteres en su reino subterráneo? El agua ya se acumula en los puntos más profundos. Pero aquí abajo no ha entrado ni una gota. Siguiendo su instinto, la madre hámster cavó las entradas a la madriguera en puntos elevados para que, aunque lloviera de forma intensa, no entrara nada de agua. Las crías que aún no tienen ni cuatro semanas libran enérgicos combates a modo de preparación para futuros enfrentamientos con sus congéneres. Los pequeños aprenden de su madre que los hámsteres comen de todo. Los hámsteres son muy limpios. Cuando tienen que evacuar, las crías ya van solitas al baño. Pero estos pequeños gamberros pasan la mayoría del tiempo durmiendo, y con toda probabilidad, soñando. A media tarde deja de llover y el frente tormentoso sigue su camino. El aire se impregna de un magnífico aroma a tierra húmeda y paja caliente. El agua se ha acumulado en las hondonadas y depresiones del terreno. Algunos de los habitantes del campo de cereales tendrán que demostrar ahora sus dotes de nadadores. Quienes viven en lo alto de la jungla de cereales no tienen problema. Para la araña saltadora, el campo está lleno de fuentes brillantes de las que beber. Sin embargo, las hormigas cosechadoras están sufriendo las consecuencias de la inundación. Un pétalo de amapola les sirve de balsa salvavidas. Un pétalo de amapola les sirve de balsa salvavidas. Un pétalo de amapola les sirve de balsa salvavidas. A una altura de infarto, la hormiga cosechadora reina aguanta hasta que por fin pase el diluvio. El suelo anegado obliga a la lombriz de tierra a salir a la superficie. Y ello hace que salga a escena todo aquel que tiene predilección por este anhelido. Un campo como este alberga una media de 500 lombrices de tierra por metro cuadrado de suelo. Entre 10 y 20 veces más que en un campo cultivado de manera convencional. Muchas lombrices significan muchos sapos que además de acabar con ellas exterminan también numerosas plagas. Los dos millones y medio de lombrices de tierra por hectárea producen hasta 100 toneladas de heces. Eso es mucho mantillo gratuito, pero solo si no se recurre a productos agroquímicos. En tales cantidades, las lombrices de tierra aniquiladas por el sapo común y el cárabo dorado no causan ningún efecto. Las crías de hámster ya son bastante independientes. Ya no compartirán madriguera con su madre y sus hermanos mucho más tiempo. Aunque siguen yendo juntas en busca de alimento por la jungla de cereales. La madre lleva cuatro semanas completamente entregada a sus crías trayéndole sus codiciadas amapolas. Pero pronto volverá a la vida solitaria y abandonará a la madriguera y a sus hijos. Protegidos por un denso matorral en el límite del campo, los pequeños escribanos cerillos han seguido creciendo. Con solo dos semanas ya están a punto de echar a volar. Bien ocultos entre un mar de cañas, los polluelos de aguilucho cenizos se van haciendo más grandes. En el suelo arcilloso del verano cálido y calcáreo florece la insólita arañuela menor. Su flor es en principio masculina y atrae a avispas hambrientas. Una vez que aterrizan, las avispas rodean la flor. Por ello también se la conoce como la flor del giro. El insecto abre poco a poco los nectarios rellenos de la base de la flor. Mientras tanto, los estambres de la planta rocían el tórax de la avispa con polen. La avispa está llena y la flor se ha deshecho de su polen. Y entonces se produce un cambio de sexo. Las anteras masculinas se pliegan hacia abajo y quedan inutilizadas. Al mismo tiempo, los bordes del estigma femenino se doblan hacia abajo. Los nectarios, otra vez llenos, vuelven a atraer a las avispas. Si bien antes visitaron unas flores masculinas, ahora rozan los bordes del estigma con su tórax cubierto de polen. De esta manera garantizan la reproducción de la arañuela menor. Al ponerse el sol, se abre la flor blanca de la silen en octiflora. Cuando empieza a emitir su dulce aroma, la mayoría de las demás flores campestres ya se están marchitando. La silen en octiflora refleja la luz de la luna y sirve de señal luminosa para las mariposas nocturnas. La composición especial del néctar de su flor atrae sobre todo a los noctuidos y a las esfinges. Como recompensa por la polinización nocturna, también se llevan su dulce combustible. Un sapo común viene en busca de una captura. En la oscuridad está más protegido de los depredadores, al igual que los pequeños hámsteres. Su madre cada vez se aleja más de ellos y ya casi no pasa por la madriguera. Lo que permite que este campo en concreto sea el hogar de tantos animales y plantas distintos es la agricultura sostenible sin productos tóxicos. A diferencia de ella, la agricultura industrial moderna no solo ha renunciado a la biodiversidad por los beneficios, sino también a las aguas subterráneas limpias y a los suelos sanos. Hora de la cosecha. De momento para los animales. Y los recolectores de semillas tienen que tener cuidado de que no se los coman a ellos. Un solo gorrión molinero puede comerse un kilo de granos de cereal al año. Pero, como elimina aún más semillas de malas hierbas e insectos parásitos, se convierte en un verdadero aliado. Y el hámster común, al que en su día se le consideraba una plaga para los cereales y se le perseguía de forma estricta, hace tiempo que lucha por sobrevivir y que no perjudica de ningún modo al rendimiento. Se acabó la tranquilidad para los animales de los terrenos de alrededor del viejo cerezo. El campo de cereales se ha convertido en un campo de batalla. Todos corren para ponerse a salvo. Las máquinas arrasan con esta tierra de ensueño. Los ruidosos monstruos metálicos hacen desaparecer la jungla para el verano. Queda la rastrojera desnuda. El canto de las codornices y los saltamontes en Mudece. Y en los límites del campo permanecen algunas amapolas aisladas. E igual de rápido que vinieron en primavera, los animales se van. Las codornices y los aguiluchos cenizos emigran hacia el sur, mientras que los sapos comunes emprenden la ardua caminata en dirección a su refugio de invierno. El hámster común hembra es de los pocos que se quedan. Se ha buscado otra madriguera y ahora tiene que encargarse de una tarea importante para su supervivencia. El sapo común ha llegado a su destino. Se meterá bajo tierra debajo de los enormes setos del campo y ahí le esperará a la llegada de la primavera. Los grafos peinan el campo cosechado en busca de semillas e insectos. El hámster hembra también se decide a rebuscar y se atraganta con un pelo. Se guarda las semillas que han caído durante la trilla en los abazones. Para poder sobrevivir al largo invierno, un hámster debe recoger y transportar unos cuatro kilos de semillas. Todo hámster tiene en su madriguera una despensa y ahora a finales de verano es cuando se llena. El campo de cereales ha saciado a muchos animales pero ahora es cuando los granos cumplirán su auténtico objetivo convertirse en alimento para el ser humano. La jungla de cereales ha desaparecido y sus habitantes han emigrado en distintas direcciones. Pero ya comienzan los preparativos para volver a iniciar el ciclo el año que viene. Ya es otoño. Los enderinos del lindero dan sus frutos. Pronto caen los primeros copos sobre el viejo cerezo al límite de este campo ecológico tan especial. Entre los campos que rodean al viejo cerezo sigue habiendo setos frondosos y los habitantes del campo recurren a ellos para refugiarse. Los cárabos dorados se han escondido bajo tierra igual que el chapo común. Las hormigas cosechadoras también invernan a los pies de los endrinos. El hámster hembra ha terminado su nueva madriguera justo a tiempo y cada vez intercala ciclos de sueño mayores. su temperatura corporal empieza a descender. Por su parte, las liebres y los corzos se mantienen despiertos y tienen que buscarse la vida. Una y otra vez el hámster hembra se despierta para echar mano de sus provisiones. No volverá a ver la luz del sol hasta dentro de medio año. Un grueso manto de nieve cubre el campo de cereales. Las semillas de las plantas silvestres esperan ocultas en el suelo. Pero algunos animales siguen encontrando sustento en el campo. El año que viene, cuando vuelva a surgir otra jungla para el verano, numerosos habitantes del campo volverán a beneficiarse de las prácticas agrícolas del hombre. Por lo menos, allá donde éstas se lleven a cabo, respetando la naturaleza.